200 participantes fueron beneficiados de la primera etapa de la capacitación, comunidades de aprendizaje chacra en práctica, enfocada en la planificación predial, manejo y conservación de suelo y agua, bioinsumos, forestería, crianza de especies menores, fortalecimiento organizacional, comercialización y soberanía alimentaria. Yo me siento bien feliz y agradecida y también he aprendido mucho para tener nuestro chacra que sea orgánica. A mí me encanta la práctica, también estamos aprendiendo y con eso nosotros nos toca socializarles y creo que van a aprender y va a ser un cambio total. Campesinos de los cinco cantones de Napo participaron de esta capacitación que busca la rehabilitación productiva de la provincia. Los miembros de la Asociación Inti de San Pablo, como parte del proceso final, implementaron una parcela demostrativa para evidenciar con la práctica lo aprendido durante los tres meses del taller. Ahorita estamos ya sembrando y hay práctica, como tenemos que tener una chacra bien formada, nuestra chacra, donde todo cultivo tenemos que tener por parcelas. Integrantes de esta asociación resaltaron que era la primera vez que se alimentan de conocimiento técnico acerca del cultivo y la chacra. Primera vez que han hecho estos cursos, fue muy buena para aprender cómo cultivar nuestras chacras, cómo trabajar en vías bajas, subidas, cómo hay los abonos, todo en eso estamos ahora, hemos aprendido mucho. Ahorita estamos en la práctica, digamos en el campo y cómo se siembra y a qué distancia y todo. Y también hemos aprendido para hacer abonos y este viol, todo eso, o compost también. Los técnicos del MAC fueron quienes brindaron la capacitación por tres meses de manera teórica y práctica y que hoy es de gran utilidad para los comuneros. Para el día 30 de septiembre vamos a reunir a las comunidades de aprendizaje y brindar un agradecimiento total por su apoyo y también la graduación formal y la entrega de certificados. Les invitamos a que practiquen lo aprendido, a que hagan demostraciones en sus comunidades. La segunda etapa de capacitación iniciará la primera semana de octubre y finalizará en diciembre. La esencia de las comunidades de aprendizaje es conjugar el rescate de conocimientos ancestrales y combinarlos con la innovación tecnológica para mejorar sustancialmente el proceso de producción de la agricultura familiar campesina y haciéndola sustentable. Michelle Garzón, Noticias al Día.